Ha pasado un año desde que los destructivos incendios River y CZU Lightning Complex estuvieron arrasando con todo en su camino en los condados de Monterrey y Santa Cruz. Juntos calcinaron cerca de 135 mil acres, provocaron la evacuación de miles de personas y destruyeron cientos de hogares en medio de una pandemia. Manuela Báez nos da un recuento de la destrucción que dejaron atrás estos incendios y nos cuenta cómo se sigue recuperando la cosa central. Adelante, Manuela. Stephanie, las montañas de Santa Cruz y Salinas siguen recuperándose. Bomberos siguen plantando árboles, removiendo escombros y realizando obras de preparación. Y es que temen que el cambio climático provoque incendios aún peor. Cientos de familias presenciaron cómo sus hogares desaparecían dentro de las llamas durante el mes de agosto del 2020. Cuando tienes un incendio en la mitad de tu rancho, hay muchas cosas que tienes que volver a armar. Clifton Dorrance es un ranchero de cuarta generación. Su terreno se encuentra en las afueras de Salinas y es justo donde el incendio River empezó el 16 de agosto a causa de un relámpago. Teníamos más de 16 millas de cercas que se quemaron, así que hubo muchos campos que ni siquiera pudimos pastar durante bastante tiempo después de eso. El incendio River provocó la evacuación de miles, calcinando 48,088 acres y destruyó 33 edificios y cuatro personas resultaron heridas. Realmente no tenían suficiente personal para estar patrullando las líneas de contención que habían puesto. Por otro lado, en el condado de Santa Cruz, el incendio CCU Lightning Complex arrasó con 86,509 acres, llevándose consigo los hogares de alrededor de 900 familias. Tenemos dos vecinos que fueron afectados y sus propiedades ya fueron incendiadas. Es muy triste, lloramos cuando llegamos. La causa de este siniestro fueron 11,000 relámpagos que prendieron cerca de 650 fuegos en los condados de Santa Cruz y San Mateo. 27 de ellos estaban en las montañas de Santa Cruz y los tres más grandes se unieron creando el CCU Lightning Complex. Como resultado de la tragedia, el condado de Santa Cruz creó el Departamento de Respuesta, Recuperación y Resiliencia, que se enfoca en formas de preparación y coordinación para el próximo desastre. Bueno, y es importante mencionar que el gobernador Newsom incluyó 2,000 millones de dólares para financiar la respuesta y prevención de incendios forestales. Adicionalmente, la liga Save the Redwoods también está apoyando medidas que fomentarán la quema cultural y codificarán un nuevo plan estatal de incendios forestales. Regreso contigo.